¡Muy buenas tardes! Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Bienvenidos ya al Espacio Informativo, pendientes de la actualidad mirando a la última hora con el foco puesto en estos momentos en Ucrania, en concreto en Rusia y Reino Unido. Sigue escalando la tensión entre ambos países después del nuevo envío de misiles estolsado por parte del gobierno de Keir Starmer. Hoy Rusia ha expulsado a un diplomático británico por presunto espionaje. Miraremos también a la OTAN que apoya ataques en lo más profundo de Rusia, nuevos ataques por parte de Ucrania. Miraremos también a la tensión entre China y Estados Unidos con Donald Trump que golpea con más aranceles y pendientes también de Oriente Medio. Se sigue hablando de un acuerdo inminente entre Israel y Líbano. Bueno, enseguida andamos en estas cuestiones pero empezamos contándoles que el embajador británico en Moscú ha sido convocado, ha sido citado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores rusos, lo que informa TAS, la representante oficial del departamento diplomático María Zajarova. Dice que el embajador británico ha sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Anteriormente el Centro de Relaciones Públicas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que el diplomático británico Weix Prior, que reemplazó a los oficiales de inteligencia británicos expulsados de Rusia en agosto y trabajaba en la embajada, también fue privado de su acreditación y deberá abandonar la Federación Rusa dentro de dos días. Mientras tanto, Europa se prepara para la guerra. Estonia dice que se estalla. Debemos estar preparados para evacuar a los civiles en el extranjero desde las zonas amenazadas y en el peor de los casos incluso desde todo el país. Es lo que afirma el comandante de las Fuerzas Armadas de Estonia, el mayor general Andrus Merilo. Dice que en tal situación los corredores marítimos, terrestres y aéreos serán importantes para ellos. Es lo que afirmaba en un seminario en Tallín. Durante la conferencia se señaló que Estonia está habitada por poco más de 1,3 millones de personas de las cuales una de cada tres se encuentran en la capital. En caso de una evacuación necesaria, el primer país de destino sería posiblemente Finlandia, con la que Estonia está directamente conectada por mar a través de un tramo de 80 kilómetros del Golfo de Finlandia. Es lo que publica RMF 24. Además suponen que si Estonia fuera atacada, Letonia también lo sería, por lo que cortarían la dirección sur. Por su parte, rail báltica, una conexión ferroviaria entre Tallín y Varsovia en construcción que podría utilizarse para evacuar a civiles a Europa Central. Debería estar lista como muy pronto dentro de una década. También miramos a Líbano. El primer ministro iralí, Benjamin Netanyahu, está abierto a negociar un alto al fuego con Hezbollah mientras las autoridades en Estados Unidos lo presionan para que llegue a un acuerdo antes del 28 de noviembre. Es lo que afirman dos funcionarios israelíes a New York Times. De acuerdo con otras dos fuentes del Estado hebreo, el mandatario tiene previsto reunirse este martes con su gabinete para discutir una posible salida del conflicto con el grupo chiíta libanés. No obstante, el periódico destaca que aunque los mediadores han logrado algunos avances significativos, la semana pasada uno de los principales obstáculos sigue siendo la existencia de Netanyahu en obtener garantías que permitan suspender la tregua en caso de un nuevo ataque de físbol. También miramos a un ataque a una base de Estados Unidos en Siria. Fuentes locales informan de que se han escuchado varias explosiones desde el interior de la base estadounidense en la zona de Al-Sadade, ubicada en los suburbios del sur de Al-Hasaka en Siria. No hubo informes inmediatos de posibles daños o víctimas. Ningún grupo ha reivindicado hasta el momento la responsabilidad del ataque con misiles. La resistencia islámica en Irak ha estado lanzando ataques contra objetivos israelíes desde que iniciara la guerra en Gaza a principios de octubre. La resistencia también ha estado atacando bases militares de Estados Unidos en Irak y en Siria y represalia por el apoyo de Washington a Israel en Gaza. También miramos a la tensión en Taiwán y es que el ejército chino ha desplegado aviones y barcos para vigilar y rastrear un avión estadounidense durante su paso por la sensible vía fluvial del estrecho de Taiwán este martes. Pekín considera que este tipo de tránsito son provocativos, dada su reivindicación sobre Taiwán y el estrecho circundante, mientras que Estados Unidos y Taiwán consideran que el estrecho es una zona de aguas internacionales. La séptima flota de la Armada de Estados Unidos confirmó que un avión de patrulla marítima P-8A Poseidón de la Armada de Estados Unidos realizó un tránsito por el estrecho de Taiwán navegando por el espacio aéreo internacional de conformidad con el derecho internacional. La declaración enfatizó que esta operación defiende los derechos de navegación de todas las naciones y subraya el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo pendientes de la actualidad mirando a la tensión en el conflicto ucraniano con el foco puesto en la tensión entre Rusia y Reino Unido. El embajador británico en Moscú, Nigel Casey, ha sido citado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores Rusos. Es lo que informa la agencia TASS con declaraciones de la representante oficial del departamento diplomático, María Zajarova, dice que el embajador británico ha sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Anteriormente, el Centro de Relaciones Públicas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que el diplomático británico, Walsh Pryor, que reemplazó a los oficiales de inteligencia británicos expulsados de la Federación Rusa en agosto y trabajaba en la embajada, también fue privado de su acreditación y deberá abandonar la Federación Rusa dentro de dos días. Precisamente el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha anunciado este martes que descubrió que un diplomático británico proporcionó información falsa intencionadamente al intentar entrar en Rusia y posteriormente realizó un trabajo de inteligencia y subversivo que amenazó la seguridad de la Federación Rusa. La persona fue identificada como Walsh Edward Pryor, el segundo secretario del Departamento Político de la Embajada Británica en Moscú. Según el FSB, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ordenó al diplomático abandonar el país en el plazo de dos semanas. La portavoz del Ministerio, María Zajarova, añadió que el embajador británico, Neigel Kess, ha sido convocado aunque no confirmó que ambos hechos estén relacionados. Precisamente el Gobierno de Londres ha enviado recientemente a Kiev docenas de misiles, cruceros, estosados, según fuentes de la agencia Bloomberg. La primera vez desde que el primer ministro, Kirchner Starmer, ha prometido su continuo apoyo a Ucrania, misiles que se habrían enviado antes de que se permitieran ataques en el suelo ruso. Las entregas, que no fueron anunciadas públicamente, tuvieron lugar hace varias semanas y fueron ordenadas después de que Kiev se quedó sin misiles del agua al alcance. Es lo que apunta la agencia Bloomberg. Esta Armer, que ha prometido seguir apoyando la guerra del país contra Rusia, envió estos misiles antes de la reciente decisión de Estados Unidos y de Reino Unido de permitir a Ucrania disparar misiles del agua al alcance contra objetivos dentro de Rusia. Las personas se negaron a decir exactamente cuándo llegaron a dar un número preciso, citando la necesidad de una seguridad operativa. El ministro de Exteriores británico David Lehmie ha descartado este martes que Londres vaya a enviar tropas a Ucrania para combatir al ejército ruso, después de que el diario Lehmann señalara que Francia y Reino Unido no descartaban el despliegue de soldados o contratistas militares en el suelo ucraniano, objeto de un conflicto con Rusia desde febrero de 2022. El citado diario francés indicaba este lunes, citando fuentes bajo condición de anonimato, que ambos países estaban sopesando. Esta opción ante repunte de las tensiones y después de que Estados Unidos autorizara a Kiev a disparar contra Rusia misiles del agua al alcance, provocando duras críticas desde Moscú. Sin embargo, Lehmie ha manifestado en una entrevista concedida al diario italiano La República que Londres no enviará tropas británicas al terreno en Ucrania. Decía, seguimos apoyando Ucrania con entrenamiento y asistencia militar y hemos sido totalmente claros sobre que lo seguiremos haciendo mientras sea requerido y necesario. Mientras tanto, Ucrania anuncia este martes haber sido blanco de un ataque ruso durante la noche con un número récord de 188 drones de combate que según Kiev dañaron edificios residenciales e infraestructuras esenciales. Las fuerzas ucranianas dijeron haber derribado 76 de los aviones no tripulados mientras que un centenar perdieron el rumbo debido a las interferencias de los medios de guerra electrónica del ejército. Dice el comunicado que durante el ataque nocturno el enemigo lanzó un número récord de drones de combate Sajid y no identificados así como cuatro misiles balísticos Iskanderemes lo que indica la Fuerza Aérea de Ucrania. Los drones destruidos en el aire fueron derribados sobre el territorio de 17 regiones de todo el país. Los aparatos no tripulados fueron lanzados desde zonas de la Federación Rusa situadas cerca de la frontera con Ucrania. Decía que por desgracia hay impactos en infraestructuras críticas y debido al ataque masivo con drones en varias regiones también hay daños en casas y edificios de viviendas. Es lo que se lee en el parte que explica que por el momento no se ha registrado muertos o heridos en el ataque. Les contamos además que Keba ha sufrido un nuevo ataque continuado con drones según ha denunciado el alcalde de la capital Vital y Clisco. Dice que el ataque con vehículos aéreos no tripulados sobre la capital continúa. Las fuerzas de defensa antiaérea están operando en diferentes zonas de la ciudad. Los drones están entrando en la capital desde diferentes direcciones es lo que escribía en su canal de Telegram. Además el jefe de la administración militar en Kiev, Sergei Popko, aseguró que los drones rusos se acercaron a Kiev en oleadas y desde diferentes direcciones pero no hubo daños ni heridos como resultado del ataque. También especificó que las unidades de defensa aérea destruyeron más de 10 drones rusos según informa la agencia Reuters. Por su parte, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, ha criticado este martes las informaciones según las cuales Occidente está considerando enviar armas nucleares a Ucrania. Decía Peskov que es probable que este punto de vista pertenezca a este flanco extremista extremo. Se trata de un razonamiento absolutamente irresponsable por parte de personas que probablemente tienen una comprensión deficiente, una idea deficiente de la realidad y que no sienten ni un ápice de responsabilidad al hacer tales declaraciones. Al comentar el peligro de una escalada nuclear, Peskov llamó la atención sobre la reciente actualización de la doctrina nuclear rusa y las declaraciones del presidente Vladimir Putin. También dijo que las acciones de los estados occidentales deben ser evaluadas cuidadosamente ya que los aliados de Ucrania están ahora directamente involucrados en el conflicto. También miramos a la respuesta del expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Mepedev. Ha avisado a Occidente que si suministra armas nucleares a Ucrania, Moscú podría considerar que dicha transferencia equivale a un ataque contra Rusia, lo que daría pie a una respuesta nuclear. El New York Times informaba la semana pasada de que algunos funcionarios occidentales no identificados habían sugerido que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría entregar armas nucleares a Ucrania aunque se temía que tal medida tuviera graves implicaciones. Dicía Mepedev que políticos y periodistas en Estados Unidos están discutiendo seriamente las consecuencias de la transferencia de armas nucleares a Kiev. Dice que la transferencia real de tales armas puede equipararse al hecho consumado de un ataque contra Rusia según la doctrina nuclear recientemente actualizada. Seguimos mirando a Rusia ha rechazado hoy un posible armisticio en Ucrania como el firmado entre ambas Coreas en 1953 y que congeló el conflicto en esa península, insistiendo en una paz para muchos, muchos años. Decía, necesitamos una paz sólida y duradera para muchos, muchos años. Por cierto, esa paz debe ser garantizada principalmente para nosotros, para Rusia, para los ciudadanos de la Federación Rusa. Es lo que decía Serkín Ariskin, jefe del Servicio de Espionaje Exterior en declaraciones a la prensa, tras participar en una reunión de jefes de servicios de seguridad y espionaje de la possoviética comunidad de Estados Independientes, añadió que esa paz también debe ser garantizada para todo el continente europeo. Si hablamos sobre los debates y propuestas acerca de la congelación del conflicto, diré que Rusia rechaza categóricamente cualquier congelación del conflicto a la coreana. Ariskin subrayó que las condiciones para lograr esa paz es la eliminación de las causas que condujeron al conflicto ucraniano en alusión a la política agresiva de la OTAN cerca de la frontera rusa. Dice que Rusia está abierta a las negociaciones y las condiciones para tales negociaciones fueron citadas por el presidente ruso Vladimir Putin en junio y cuanto antes lo entiendan, las capitales occidentales mejor será para Ucrania, para Europa y para Rusia, por supuesto. Miramos también a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Han lanzado varios ataques contra la ciudad de Energodar y el territorio adyacente de la central nuclear de Zaporilla en las últimas 24 horas. En lo que informa este martes el Ministerio de Defensa de Rusia, el organismo militar, detalló que el sistema de defensa anterea destruyó dos drones y uno más fue suprimido por los medios de guerra electrónica. Como consecuencia de los ataques no se registraron víctimas pero un edificio administrativo resultó dañado. Dice que actualmente el personal de la central nuclear de Zaporilla sigue trabajando con normalidad, mantiene las instalaciones de la central nuclear y vigila la situación radiactiva, es lo que indica el comunicado. Precisamente mirando Ucrania les contamos que renuncia a su compromiso de destruir el arsenal de casi 6 millones de minas antipersona heredadas de la época postsoviética debido al conflicto con Rusia, la que acusó de usar estas armas en ciudades, explotaciones agrícolas y estaciones de transporte público. Decía desgraciadamente que el cumplimiento de esta obligación no es posible en el momento actual, es lo que afirma este martes Yekeny Kiksik, un representante del Ministerio de Defensa de Ucania en una cumbre internacional en Siem Reapen, Camboya. Dice que la agresión masiva no provocada e injustificada de Rusia contra Ucania ha implicado el ajuste de los planes de destrucción de reservas. Además apuntó que ya habían destruido 2,5 millones de las 6 millones de minas heredadas. También miramos a Polonia, dice que el misil balístico de medio alcance Oresnik se ha convertido en un grave problema para Ucania ya que los sistemas de defensa aérea de Kiev no son capaces de detectar su lanzamiento y su vuelo, es lo que afirma en una entrevista al portal Fronda el excomandante de las fuerzas terrestres polacas. Dice que en su opinión los rusos de esta manera están demostrando que los sistemas de defensa aérea que tienen los ucranianos no son capaces de combatir misiles intercontinentales que vuelan a gran altura y esto es muy grave. Dice que es un problema para los ucranianos ya que nadie registró el lanzamiento de este misil. Los satélites de reconocimiento ya sean militares, estadounidenses o comerciales que utiliza Ucania deberían detectar el lanzamiento y el vuelo de este misil. Sin embargo esto no sucedió y se dio y no se dio esta alarma. También miramos a Europa. La Comisión Europea ha señalado este martes que la ayuda militar que prestan los estados miembros de la Unión Europea a Ucrania no es suficiente para desequilibrar la contienda a favor de Kiev insistiendo en que el bloque europeo debe redoblar el apoyo y ofrecer más munición, defensas anteriores y misiles del agua alcanza. Dice que el actual nivel de asistencia sigue siendo insuficiente para cambiar la situación en el campo de batalla a favor de Ucrania. Es lo que avisa el comisario europeo de justicia Didier Reinders en un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en la guerra en Ucrania y el despliegue de fuerzas de Corea del Norte para respaldar al ejército ruso. En este contexto el comisario belga ha apuntado que Moscú tiene su economía a disposición de la agresión bélica a Ucrania y cuenta con el respaldo militar de Corea del Norte e Irán y el apoyo sustancial de China. Precisamente Europa se prepara para la guerra mientras la OTAN apoya ataques de Ucrania en lo más profundo del territorio ruso. Hacemos una pausa, dos minutos, se lo contamos enseguida de Negocios Televisión. Silvergold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silvergold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los montes de Galicia donde cada comida es una celebración. Te esperamos. ¡Gracias! Seguimos en Negocios Televisión pendientes de la última hora mirando a Europa se prepara para la guerra. En concreto Estonia dice que si estalla deben estar preparados para evacuar a los civiles en el extranjero desde las zonas amenazadas y en el peor de los casos incluso desde todo el país. Es lo que afirma este domingo el comandante de las Fuerzas Armadas de Estonia, el mayor general Andrews Merilo. Dice que en tal situación los corredores marítimos, terrestres y aéreos serán importantes para ellos. Es lo que afirma en un semanario en Tallinn. Durante la conferencia se señaló que Estonia está habitada por poco más de 1,3 millones de personas, de las cuales una de cada tres se encuentran en la capital, en Tallinn. En caso de una evacuación necesaria, el primer país de destino sería posiblemente Finlandia, con la que Estonia está directamente conectada por mar a través de un tramo de 80 kilómetros del Golfo de Finlandia. Es lo que publica el medio RMF24. Además suponen que si Estonia fuera atacada, Letonia también lo sería, por lo que cortarían la dirección sur. Por su parte, Rail Báltica, una conexión proviaria entre Tallinn y Varsovia en construcción que podría utilizarse para evacuar a civiles. Europa Central debería estar lista como muy pronto dentro de una década. También miramos a Italia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tiene que posponer el envío de inmigrantes. La llegada del frío y el mal tiempo ha acabado por hacer fracasar del todo el arranque de las deportaciones de inmigrantes a Albania del gobierno italiano de Giorgia Meloni. En la isla de Lampedusa ya no arriban embarcaciones desde el norte de África y no hay personas a la que trasladar al campo de internamiento de Yader, construido por Italia en el último año y como está vacío, porque las dos únicas operaciones de traslado, en total 24 personas en mes y medio, de las 6.000 que han llegado por mar a Italia, han sido anuladas por los tribunales italianos. Ya no tiene sentido mantenerlo abierto. Todos los policías, funcionarios de prisiones y personal administrativo han regresado a Italia, según confirma el Ministerio del Interior, que ha especificado que sigue operativo y que el personal varía según las exigencias. Solo han quedado siete empleados de la cooperativa que gestiona la asistencia social y sanitaria. Además del buen tiempo, en primavera Meloni debe esperar que la justicia se pronuncie sobre los obstáculos legales que han abortado su plan. Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que los magistrados italianos han dirigido para que resuelva el conflicto entre las normas italianas y las europeas. Por otro, el Supremo italiano, que el 4 de diciembre, en principio, debe decidir sobre el recurso del Gobierno de Roma a rechazo judicial de la primera deportación. Miramos ahora a la OTAN. La Asamblea Parlamentaria ha adoptado una resolución que, entre otras cosas, defiende el derecho de Ucania a atacar objetivos militares en la retaguardia de la Federación Rusa en defensa propia y pide que se proporcionen los medios adecuados. Según un documento respaldado en la reunión de este 25 de noviembre en Montreal, en Canadá, la resolución fue propuesta por el Comité Político de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Una parte importante se refiere al apoyo a Ucania y a las medidas de presión sobre Rusia. La resolución insta a los aliados a desarrollar una estrategia común hacia Rusia en la próxima cumbre de la OTAN en los Países Bajos, centrándose en la capacidad de la Alianza para disuadir y contrarrestar las amenazas rusas al mismo tiempo que trabajan para reducir la capacidad de Rusia para librar la guerra en particular, mediante garantizar el pleno cumplimiento de las sanciones. Precisamente el Consejo entre los Países de la OTAN y Ucrania realiza este martes una reunión a nivel de embajadores para abordar el reciente uso de un misil hipersónico experimental por parte de Rusia contra territorio ucraniano. Rusia lanzó este jueves ese misil de alcance denominado Oresnik sin cargas nucleares contra la ciudad ucraniana de Dnipro. Sobre esta escalada hablaba Marrut, el secretario general de la OTAN. Dice que Rusia hace uso de armas y de tropas norcoreanas. También habla del apoyo por parte de Irán o de China. Dice que la OTAN debe hacer lo mismo. Lo escuchamos. In pursuing its illegal war in Ukraine, Russia makes use of North Korean weapons and troops, Iranian drones, and Chinese dual-use goods for its defense industry. This is a dangerous expansion of the war and a challenge to global peace and security. Our support for Ukraine has kept them in the fight. But we need to go further to change the trajectory of the conflict. We need to provide critical air defenses and deliver on the commitments made at the NATO summit in Washington. The new command, the NATO command to coordinate security, assistance and training. The financial pledge of 40 billion euros in 2024. And further measures to bring Ukraine closer to NATO. To be a statist, it seems that the UNicky... Hablaba el propio Marrute después de que el presidente ruso Vladimir Putin apuntara que el lanzamiento de misil fu una respuesta a la autorización de Estados Unidos oEdukania para utilizar los misiles del AWOA CAMCE cedidos para atacar objetivos en territorio ruso. Moscú también modificó su doctrina nuclear para sostener un ataque masivo contra territorios ruso con armas convencionales pero apoyada por una potencia atómica hostil podría justificar el uso de ese armamento. Tras el ataque, el presidente de Ucania, Bolodimir Zelensky, y pidió a las potencias occidentales sistemas actualizados de defensa antiaérea. También miramos a Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ha hablado sobre la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu. Dice que la orden de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí debe ser respetada. Expresó su esperanza de que los países europeos cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional y acaten esta orden. En Borrell compara la orden de Netanyahu contra la de Putin. Dice que luego hablamos del doble rasero de Europa. Escuchamos. Dice que no es algo que puedes elegir y elegir. No puedes aplaudir cuando el Corte va contra Putin y permanecer silenco cuando el Corte va contra Netanyahu. Este es el ejemplo típico de dos maneras y dos medidas, por las que somos tanto criticados. Pregunté a los Estados Unidos de la Unión Europea para cumplir sus obligaciones bajo la ley internacional. ¿Me gusta o no? Decía el propio Borrell que este es el doble rasero por el que tanto se critica a Europa. Subrayó que no se puede aprobar la CPI cuando va en contra del presidente ruso Vladimir Putin, pero sí se puede oponer cuando va en contra de Netanyahu. Sus comentarios se producen después de que Estados Unidos rechazara la orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza. El funcionario de la Unión Europea también pidió presionar a Israel para que acepte la última propuesta de alto el fuego con el Líbano, subrayando que el acuerdo tiene todas las garantías de seguridad necesarias para el país. También les contamos que el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Alexander Vornikov, ha afirmado este martes que no espera que la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca vaya a derivar en cambios radicales en las políticas de Estados Unidos. Alerta de que la administración de Joe Biden intente complicar sus opciones de resolver los crecientes problemas que están escalando en estos momentos. Decía que es improbable que la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos lleve a cambios radicales en la política exterior. Además, agrega que es posible que como parte de la batalla política interna, el equipo saliente de Biden intente peorar la situación todo lo posible en Eurasia. Así ha manifestado que la administración de Estados Unidos habría puesto el foco en las naciones post-soviéticas, Oriente Próximo y el sureste de Asia, con el objetivo de complicar las opciones de la próxima administración de resolver los crecientes problemas. También les contamos un ataque en una base de Estados Unidos en Siria. Fuentes locales informaron que se escucharon varias explosiones desde el interior de la base militar de Estados Unidos en la zona de Al-Sadradi, ubicada en los suburbios del sur de Al-Hasaka, en Siria. No hubo informes inmediatos de posibles daños o víctimas. Ningún grupo ha reivindicado hasta el momento la responsabilidad de este ataque con misiles. La resistencia islámica en Irak ha estado lanzando ataques contra objetivos israelíes desde que Israel iniciara la guerra en Gaza a principios de octubre. La resistencia también ha estado atacando bases militares estadounidenses en Irak y en Siria en represalia por el apoyo de Washington al conflicto en Gaza. Pendientes de la actualidad en Oriente Medio miramos de nuevo a Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso acaba de emitir un parte, una advertencia a Occidente. En concreto, el Ministerio de Defensa dice este martes que está preparando acciones de respuesta después de que Ucrania haya llevado a cabo dos ataques en la región de Kursk en Rusia utilizando los misiles del agua alcance ATAMs proporcionados por Estados Unidos en los últimos tres días. Es la última hora en estos momentos. El Ministerio de Defensa ruso habla de una respuesta por ataques con misiles ATAMs. Dice que durante la inspección en los lugares atacados en la región de Kursk han confirmado que las Fuerzas Armadas de Ucrania han llevado a cabo ataques con misiles ATAMs de fabricación estadounidense. Anuncia que está preparando acciones de respuesta a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice que lanzaron un ataque con misiles ATAMs contra el aeródromo Kursk-Bostosny con siete misiles que fueron derribados y uno de ellos alcanzó su objetivo. Dos militares han resultado levemente heridos por la caída de fragmentos de misiles. El Ministerio de Defensa ruso emitiendo en estos momentos un parte, una advertencia, confirma el uso, confirma incluso que han conseguido obtener restos de misiles ATAMs y habla de una respuesta contra Occidente, contra Ucrania, después de este ataque con misiles estadounidenses en territorio ruso. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando nombrar a un zar de la inteligencia artificial que estaría a cargo de la IA en su nueva administración. Eso es lo que informa Axios este martes. Si bien los nombres de los posibles candidatos son desconocidos por el momento, algunas fuentes dijeron que es posible que el multimillonario tecnológico en lo más esté íntimamente involucrado en la configuración del futuro del debate y los casos de uso. Según el informe, el zar de la IA se centraría en conseguir versiones públicas y privadas para mantener a Estados Unidos en la vanguardia de la inteligencia artificial. El zar también cooperaría con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por más aprovechando la IA para acabar con el fraude y el despilfarro. El papel también podría combinarse con los planes de Trump de crear un zar de las criptomonedas para crear un único zar de las tecnologías emergentes. Un juez estadounidense ha desestimado en las últimas horas el caso penal federal que acusa a Donald Trump de intentar revertir su derrota electoral de 2020 después de que los fiscales solicitaron abandonar ese proceso y un segundo caso contra el presidente electo, citando la política del Departamento de Justicia contra el procesamiento de un presidente en funciones. La orden de la jueza del estrito estadounidense Tania Chuznán pone fin al esfuerzo federal para responsabilizar plenamente a Trump por sus intentos de aferrarse al poder después de perder las elecciones de 2020 que culminaron con el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. También les contamos un nuevo golpe de Estados Unidos de Donald Trump a China ha vuelto a poner sobre la mesa su palabra favorita, aranceles y en concreto para sus tres mayores socios comerciales. En las últimas horas, de hecho, ha señalado que en su primer día en el cargo impondrá un arancel del 25% a todos los productos de México y Canadá y un arancel adicional del 10% a los productos de China. Caos efecto, el anuncio ha provocado un repunte del dólar que subía un 1% frente al dólar canadiense y un 2% frente al peso mexicano, mientras que los mercados bursátiles de Asia cayeron al igual que los futuros de las acciones europeas. Los futuros del SP caían un 0,3% mientras el yuan cae a su nivel más bajo en cuatro meses tras la promesa arancelaria de Donald Trump. También ha caído el yuan offshore cerca de un 0,3% a tenor de esta noticia. Después de la apertura del mercado, el portavoz de la embajada de China en Estados Unidos, Liu Peng Yu, se ha pronunciado sobre la cuestión de los aranceles estadounidenses sobre el gigante asiático de cara a la llegada al poder de Trump el 20 de enero. Dice que China cree que la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es de naturaleza mutuamente beneficiosa en este sentido, ha advertido que nadie ganará una guerra comercial o una guerra arancelaria. En la declaración, Liu dijo que China había tomado medidas para combatir el narcotráfico después de que se alcanzara un acuerdo el año pasado entre Biden y el presidente chino, Xi Jinping. Pendientes de la tensión entre China y Estados Unidos, enseguida les contamos un incidente que ha tenido lugar en Taiwán. Un avión militar de Estados Unidos cruzado al Estrecho China ha enviado aviones militares. Hacemos una pausa, dos minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Descubra la nueva oferta para operar con futuros en AvaTrade. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Comisiones desde 0,19 dólares por microcontrato, sin comisiones ocultas y márgenes diarios bajísimos. Hasta 3% de interés sobre tu margen libre. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes. SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Usando un clásico y mezclarlo con un modelo. Esto es muy provocante. Y seguimos en negocios televisión, pendientes de la actualidad mirando a la tensión entre China y Estados Unidos. El ejército China ha desplegado aviones y barcos para vigilar y rastrear un avión estadounidense durante su paso por la sensible y afluvial del Estrecho de Taiwán este martes. Pekín considera que este tipo de tránsitos son provocativos, dada su reivindicación sobre Taiwán y el Estrecho circundante. Mientras que Estados Unidos y Taiwán consideran que el Estrecho es una zona de aguas internacionales. La séptima flota de la Armada de Estados Unidos confirmó que un avión de patrulla marítima P-8A Poseidón de la Armada de Estados Unidos realizó un tránsito por el Estrecho de Taiwán navegando por el espacio aéreo internacional de conformidad con el derecho internacional. La declaración enfatizó que esta operación defiende los derechos de navegación de todas las naciones y subraya el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto. Este incidente se suma a las tensiones actuales entre Estados Unidos y China sobre Taiwán con ambas naciones afirmando sus posiciones mediante maniobras militares en la región. Miramos también al Líbano donde el ministro de Exteriores libanés Abdalá Bujavif ha anunciado este martes que su ejército desplegará 5.000 soldados en el sur de Líbano en la frontera con Israel como parte del acuerdo de alto el fuego que posiblemente se aprobará este martes por la tarde. El gobierno de Israel se reúne esta tarde para analizar con la intención de aprobarlo un acuerdo que prevé 60 días de pausa en los combates mientras siguen las negociaciones para alcanzar un cese de las hostilidades. También en la franja de Gaza después de más de 13 meses de conflicto que se ha cobrado la vida de más de 44.000 personas. El enviado estadounidense para Oriente Próximo, Bred Makur, viaja este martes a Arabia Saudí para discutir el uso de un posible alto fuego en Líbano como catalizador para un acuerdo que ponga fin a las hostilidades en el enclave. El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha estado al gobierno israelí a respaldar el acuerdo de alto el fuego propuesto en Líbano porque considera que ofrece todas las garantías de seguridad necesarias por Israel. El primer ministro israelí, Netanyahu, que estaría abierto a negociar un alto el fuego con Hezbollah mientras Estados Unidos le presiona para que llegue a un acuerdo antes del 28 de noviembre, es lo que afirman dos funcionarios israelíes al New York Times. De acuerdo con otras dos fuentes del Estado hebreo, el mandatario tiene previsto reunirse este martes con su gabinete para discutir una posible salida del conflicto con el grupo chiíta libanés. No obstante, el periódico destaca que aunque los mediadores lograron avances significativos, la semana pasada uno de los principales obstáculos sigue siendo la existencia de Netanyahu con obtener garantías que permita suspender la tregua en caso de un nuevo ataque de Hezbollah. Además, espera que el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el francés Emmanuel Macron anuncien de manera eminente un alto el fuego en el Líbano entre Hezbollah e Israel. Es lo que apuntaban este lunes cuatro importantes fuentes libanesas según la agencia Red. En Washington, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que están cerca, pero que nada está hecho, que nada está logrado. La presidencia francesa afirmó que las conversaciones sobre un alto el fuego habían logrado avances significativos en Jerusalén. Un alto funcionario de Israel dijo que el gabinete se reúne este martes para aprobar un acuerdo de tregua con Hezbollah. Las señales de un avance diplomático fueron acompañadas por fuertes ataques aéreos de Israel contra los suburbios del sur de Beirut, controlados por Hezbollah, mientras Israel avanzaba con la ofensiva que lanzó en septiembre después de casi un año de austeridades transfronterizas. Mientras tanto, Alemania se prepara para lo peor, para una escalada y un escenario de guerra. El plan contempla incluir estaciones de metros subterráneos, estacionamientos, edificios estatales y propiedades privadas como posibles sitios de resguardo. Las medidas contemplan, además, razonamiento alimentario y estrategias de evacuación ante una eventual crisis bélica en 2030. Su Ministerio del Interior está analizando cómo de preparado está el país para recibir un ataque. Ha confirmado que solo hay 579 búnkeres. Además, muchos de ellos tienen más de un siglo y no están en las condiciones adecuadas. Por eso, el Ejecutivo está trabajando ya en un plan coordinado con todas las administraciones para que las infraestructuras subterráneas se puedan convertir en búnkeres. En caso de ataque, decían, tenían que usar aparcamientos subterráneos, sótanos o estaciones de metros, lo que apuntaba Mehmet Atá, portavoz del Ministerio del Interior. De esta forma, Alemania sigue los pasos de los países nórdicos, que ya han enviado a sus ciudadanos guías de cómo actuar en caso de guerra nuclear o de apagón generalizado. Sobre estas cuestiones hablaba Anelena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, calificaba de esta forma la posible amenaza de Rusia. Escuchamos. Es es so wichtig, dass wir nicht nur zusammenkommen, sondern dass viele unterschiedliche Partner mit dabei sind. Beginnend natürlich bei unserem ukrainischen Außenministerkollegen mit Blick auf die nach wie vor größte Herausforderung für die europäische Sicherheit, dass der russische Präsident weiterhin die europäische Friedensordnung herausfordert. Aber auch mit Gästen aus den Golfstaaten, aus dem arabischen Raum, mit Blick auf die Herausforderung, dass wir auch die furchtbare Lage im Nahen Osten nur gemeinsam mit Partnern lösen. Vielen Dank.